Adelante. ¿Qué tal? Bienvenida al casting de Yo Soy 2015, temporada 2. O si contamos desde el principio, temporada 13. ¿Tres? Trece. Nuestro número de la buena suerte. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Leslie. Perdón, hay una especie de... hay un gallinazo gritando ahí. Cuervo. Basta ya con los animales muertos que traen. Leslie. ¿De dónde vienes, Leslie? De Villa El Salvador. Y dime, Leslie, ¿por qué si hemos tenido tantas temporadas y tantos castings recién te animas el día de hoy? Bueno, es que no se dio la oportunidad, no hubo tiempo, viajes. ¿Cuánto has ensayado para esta imitación? Unos cuantos meses. Muy bien, muy bien. Y dime, ¿qué es lo que tiene esta artista a la que vas a imitar que hace que a ti te guste tanto? En verdad, yo la admiro, la fuerza que tiene al cantar, lo que transmite al público. Muy bien, entonces esa fuerza y esa intensidad queremos verla en esta imitación. Cuéntanos quién eres y canta. Yo soy Selena. Yo te di todo mi amor y más y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo te di todo mi amor y más y tú no reconoces ni lo que es amar. Y yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo ponte el precio más pagado, pero ahora me iré en mí. Si una vez sí que te llamaba, hoy me arrepiento. A ver, Lesslie, paremos, Lesslie, por favor, paremos. Tu pista viene con voz incluida. No, este... ¿Se confundieron de pista? ¿Se qué? Se confundieron de pista. Ah, es culpa del burro. Otra vez, menos uno al burro. A ver, pónganla sin voz. Y yo te di todo mi amor y más. Y tú... Para, por favor. Esa es tu voz. No, pero no pares tu burro, pues. Y yo... Me puse dispuesta a tus pies y tan solo ponte el precio más pagado, pero ahora te diría en mí. Ahí para. Ella sabe que usted puede mandar su casting grabado. Claro. La próxima vez nos mandas la pista nomás. Ahí fue cuando empecé a ensayar, recién. O sea, tienes en tu CD de pistas, tienes toda tu evolución. Selena con la voz original en tu primer día de ensayo, en tu segundo, todo tienes ahí. Ay, Leslie, creo que estás en el inicio del canto, no lo haces mal, pero no es la imitación, no es la voz de Selena. Selena tiene una voz muy particular, con un acento especial y también te ven un poco tímida en el escenario. Yo voy a decir que no. En cuanto a actuación, también nos está faltando. Estás moviendo los brazos como lo hace ella, pero no estás marcando con intensidad, interpretando al personaje. También por eso voy a decir. Gracias. Gracias. Gracias.